hola muy buenas tardes a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase hoy vamos a hacer este hermoso unicornio ya les coloque a ustedes los moldes ya están ahí los moldes de manera gratuita que en mi página de facebook en los grupos de manualidades traté de compartirlos a la mayoría de grupos que bien que ya hay cuatro personas ahí conectadas muchísimas gracias ayúdennos a compartir a los grupos por favor las personas que ya ingresaron ayúdennos a compartir a los grupos para que otras personas se puedan conectar agradecemos muchísimo que estén ahí pendiente de nuestra clase mil y mil gracias de verdad vamos a dar una esperita un momentico pásenme el celular por favor para leer los mensajes voy a ir leyendo algunos mensajitos sol marina zarate gómez soledad abril hay que bien mi mi gt fanny díaz desde ecuador que bien escríbanos ahí en los comentarios de qué ciudad o de qué país están conectadas o conectados en el momento pues ustedes saben que en las clases yo no alcanzo a leer todos los mensajes pero más ratico cuando termina la clase yo los leo uno a uno todos los mensajes entonces de verdad muchísimas gracias fanny díaz gloria consuelo reyes lara diana paola maya martínez hola doc cómo va muy bien camela de la cruz leva desde perú merci cañar gloria consuelo reyes lara lola farfan jenny ridú muy bien hija un abrazo mercedes cárdenas marta garcía agradecerles a todas y a todos sus mensajes ya estamos muy bien de salud excelente muchísimas gracias por sus oraciones por sus mensajes por todo mi hermana si ya aún está hospitalizada pero está recuperándose muy bien esta mañana hablé con ella y le dije que les iba a contar a ustedes que que ya estaba recuperándose y que agradecemos enormemente que sigan orando por ella aún está en la UCI pero con una muy buena recuperación entonces esperamos que que sigan con las oraciones ayúdenme a seguir orando por ella muchísimas gracias estamos dando una esperita ya tenemos 42 personas mercedes cárdenas marta garcía délica río frío gloria troches hola gloria desde santander de quili chao un abracito y saludos a la nana ferrico la hija muchas gracias elis sánchez marcela cartagena desde armenia quindío fanny díaz maría e fierro blanca de la orozco albeiro rico desde chile que bien muchas gracias flor montero juárez lola farfan desde bogotá jenny migues sonia guzmán gregorios gregoria sandoval narcisa rosales naya quiñones gracias naya igual para todos y para todas estamos felices acá ayúdenme por favor a compartir yuri que ya ingresó yuri ayúdenme a compartir al grupo por favor las compañeras que están ingresando de grupos de manualidades ayúdenme a compartir el enlace al grupo porque a veces piensan que estoy por youtube hoy hoy lo estamos haciendo aquí desde el facebook pero muchas veces piensan que estamos desde youtube gracias yuri por estar ahí con conectada mariluz aguirre aurora cebrián adriana martínez de molinos 2 mariela sánchez de medellín luz marina daza paola andrea desde chile que bien amil baobando maritza correa mozo desde perú susana medina gracias yuri mechis bermudez desde fusagasugá mónica garcía tobar desde neiva claudia ramírez claudia ayúdame a compartir al grupo 4 por favor compartir el enlace para que más personas del grupo se puedan conectar denis danis yami safi pérez desde medellín ángela rodríguez peti arevalo yuri maria c maria jota cáceres pati arevalo rica urte de bogotá maria consuelo mollano carmen figuero a guzmán paola andrea pati arevalo adriana septem del grupo 2 adrianita ayúdeme a compartir al grupo 2 por favor naya quiñones clemencia díaz nora urbano el si el si rocío rojas pati arevalo si la mayoría me estaban buscando hoy en youtube por eso vamos a dar una esperita un tricito porque eh muchas pensaron que la clase hoy era por youtube eh rocío jaraba desde tamalamé que cesar eh luz rodríguez aleida rocío jaraba luz rodríguez desde villavicencio aleida rubio morales del grupo 3 aleida ayúdeme a compartir al grupo 3 por favor que estamos aquí por facebook norma morales eh desde chile si normita muchas gracias norma me pregunta como estamos tanto mi esposo como mi hija y yo ya nos encontramos muy bien muchas gracias mi hermana si aún está en la usa si pero mejorando entonces eh muchísimas muchísimas gracias elena morales mariafani trujillo ribera desde ibagué sonia sonia gómez y bon rojas luz patricia rocha diana fernanda trujillo andrade desde melgarto lima celi gonzález desde cali pastora mahecha sonia gómez luz maris cervantes arisa gloria trujillo luz andrea murillo heidi viviana dames palacios cristina londoño sonia gómez diana fernanda trujillo andrade pati arevalo ricardo ricaurti alonso cuadros alejandra garay buitrago diana fernanda trujillo andrade luz coronado liliana peláez carmen rosa méndez rodríguez amelia jimena silva nogal desde chile también amelia jimena margarita tocora ana charris desde madrid cundinamarca muy bien gracias ana anamín jennifer pereira carmen rosa garcía galván desde el quindío norma costanza rodríguez gamboa muchas gracias normita por estar ahí conectada luz amparo ríos gladis champutis de palmira valle lucy mollano grupo 4 benilda sofia desde barranquilla emma pérez desde méxico que bien ee yvonne cálfer yvonne carlier liliana peláez desde pereira martica maya martina amaya claudia bechara desde cartagena maria c cáceres de ucaramanga tonia gómez beatriz elena román sandra chaparro pastora mahecha marta liliana gutierrez ocampo el profe albert de manualidades muy bien profe gracias eneida blanco desde cúcuta guille murillo lilia piñeros desde soacha muy bien oliva álvarez doris mora pastora mahecha mapi bonilla maria fani trujillo ribera beatriz elena román yvonne cálier eneida blanco clara castañeda luz marina porigua amparo galbi rocio rodríguez rodríguez más adelantico estaré leyendo otros mensajitos ya tenemos ciento o un personas conectadas entonces vamos a dar inicio a nuestra clase entonces como les decía el día de hoy vamos a tener este hermoso unicornio miren es muy lindo es muy fácil ya los moldes están compartidos ahí les mande una ñapita con los moldes Fernanda por favor pásenme aquí estas hojitas para explicarles algo de los moldes no deje los moldes aquí en la mesa y les voy a explicar algo acá de los moldes en esta primera recuerden que los moldes deben salirles así la hoja completa se imprimen a tamaño carta cuando los moldes salen más pequeñitos es porque la impresora está mal configurada el molde debe cubrir completamente la hoja a tamaño carta si ven este es el cuerpo que se saca dos veces las piernas cuatro veces las alas cuatro veces este es el cachito que se hace en doradito en la otra hoja está las mechitas estas mechitas son las de la colita miren estas mechitas es un solo molde y se saca ahí yo le he colocado por ocho veces si la van a hacer doble para las personas que lo van a hacer en flis pero si lo van a hacer en pañuelo en sí solamente cortan cuatro veces la mechita miren como pueden ver está sencilla porque el pañuelo en sí es gruesito pero si lo hacen en polar o en flis lo sacan dos veces lo cosen para que quede más durito esta es la florecita la rosita la rosita que ya se las enseñe pero como hay personas que recién se conectan la rosita también se las voy a enseñar y esta es la medida del ojo que ahorita cuando lo estemos haciendo ya les vendré diciendo esta es para las orejitas grandes que son cuatro orejas en blanco y las pequeñitas el sobrepuesto de la orejita que son dos veces en rosado o fucsia este es el sobrepuesto de las paticas ese sobrepuesto se hace fucsia rosado recuerden que el unicornio ustedes lo pueden trabajar en el color que ustedes quieran y adicional les dejé esta hojita que olvidé marcarla aquí esta hojita es de un alfiletero es para que hagan un alfiletero de unicornio hoy no lo vamos a alcanzar a hacer pero el día martes como ustedes ya tienen el molde haremos este alfiletero tenganlo cortado esta parte se corta una sola vez ahí está bien especificado una vez en blanco las mechitas son mechitas de colores si las hacen en pañuel en sí de a una por color si las hacen en flis dos por color y las cosen base blanca una vez un pedacito de cartón de esta misma medida y esta es la partecita de arriba el cachito dorado este es para hacer un alfiletero de unicornio bien lindo olvide marcar la hoja o sea las de este unicornio que vamos a hacer hoy son solo estas dos hojas tamaño carta y estas son las del alfiletero listo entonces manos a la obra para trazar a la tela recuerden que pueden utilizar un esfero borrable de estos mágicos y no que no porque no la transmisión ay no, no la pude rechazar bueno, recordarles que mientras estoy dando clase por favor no me marquen porque yo grabo desde mi celular no tengo cámara, entonces grabo desde mi celular y se nos puede cortar la transmisión bueno, entonces este aquí está hecho en flis lo pueden hacer en flis o en polar la parte blanca, toda la parte blanca está hecha en flis entonces si ven, en flis se ve precioso en pañolensis pues fabuloso las que tengan pañolensis el que voy a coser, ah bueno el que está hecho en flis lo he cosido en la máquina miren la costura entonces simplemente se cose dos veces se corta dos veces el cuerpo y lo cosen por acá desde acá, miren le dejan abiertica esta curvita del cuello y se empiezan a coser acá viene hasta acá y dejan solo abierta esta curva porque como ahí va el pelito eso quedaría tapada la costura voltean rellenan muy bien y lo cierran para las que van a coser a máquina las que cosen la mano miren yo he colocado las dos piezas he empezado desde acá porque voy a dejar aquí abajito vengo haciendo mi puntada de filete acá y voy acá en este ladito para explicar recuerden que siempre se nos son en personas nuevas entonces siempre explico las puntadas la puntada de filete bueno como tengo mi aguja acá en la orejita voy a empezar a explicar la puntada acá para la orejita se cortan cuatro veces en tela dos y dos blancas y en la mitad se coloca un pedacito de espuma yo he utilizado espuma de un centímetro si no tienen espuma colóquenle guata y si no tienen ni espuma ni guata pueden cortar tres veces en tela y la cosen la puntada de filete la he empezado acá y recuerden que la puntada de filete es meto el nudo aquí por la mitad por dentro meto mi aguja y paso la hebra por encima voy haciendo los palitos de manera que me queden de la misma medida vuelvo y meto la aguja paso la hebra por encima siempre por encima nuevamente meto la aguja y paso la hebra esa es la puntada de filete es muy fácil ya la hemos hecho en varios videos pero como siempre se nos une gente nueva volvemos y la explicamos entonces cojo mi orejita mis dos piezas y en la espuma la mitad así usted cosa máquina las piecitas pequeñas es mejor que las cosas a mano se ven más bonitas en este caso yo solo cosía máquina los pies y el cuerpo las orejitas y las alitas las cosí totalmente a mano el hilo que estoy usando se llama hilo aftan de muñequería recordarles a las personas que recién se están conectando y de pronto no me conocían mi nombre es Carmenza Duarte pertenezco a la corporación de la equidad social coexo una corporación sin ánimo de lucro presente aquí en Bogotá hoy es sábado 6 de febrero del 2021 para nuestra clase olvide decirlo al iniciar el video porque a veces ven el video y piensan que estoy en vivo y me siguen dejando mensajes con preguntas como si estuviera en vivo este video nuevo tan pronto terminemos esta clase yo lo subo a youtube a mi canal de youtube donde aparezco manualidades con Carmenza porque tengo muchas de mis alumnas que no tienen facebook entonces el video lo subo a youtube por si después no lo encuentran y lo quieren volver a ver lo pueden ver ahí desde mi canal de youtube recuerden darle me gusta aquí al video darle me gusta cuando estemos en youtube no olviden colaborarme con eso me ayudan muchísimo colocándoles el like eso nos ayuda a mantenernos aquí en las plataformas les venía contando que la corporación de la equidad social es una corporación sin ánimo de lucro nosotros somos varios profesores voluntarios a nosotros nadie nos paga nosotros somos personas voluntarias enseñándole inicialmente lo hicimos con solo nuestros niños de la fundación aquí al sur de Bogotá en este momento enseñamos a niños niñas jóvenes adolescentes y señoras y señores que se nos han venido uniendo durante la pandemia ya tenemos varios alumnos también explicando este tipo de manualidades tanto en muñequería como en reciclaje tenemos muchísimas manualidades y estas manualidades son totalmente gratuitas los videos se encuentran en mi canal de youtube manualidades con carmenza y los moldes aquí en mi página de facebook manualidades con carmenza entonces los invitamos para que estén ahí pendientes hacemos clase los días martes jueves y sábado a las 3 de la tarde los días martes y jueves son por mi canal de youtube y los días sábados van a ser aquí por facebook invitados cordialmente estas manualidades la pueden hacer todos los miembros de la familia no importa la edad de los niños corten y los niños pueden coser yo tengo niños que trabajan muy 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 bien este tipo de manualidades una vez cosida la orejita le pegamos el sobrepuesto el sobrepuestico simplemente le damos unas puntaditas en el color que ustedes quieran si ustedes ven en la muestra se la he hecho rosadita aquí la estoy haciendo fucsia si ven aquí la estoy haciendo de color fucsia ya la pego porque no la encuentro se me refundió pero ahorita ella sale cuando menos acordemos ella sale ya se las pego ahí les explicaba que para el cuerpo he empezado a coser acá y voy a seguir dando la vuelta acá con la puntada de filete para que vean que no necesitamos máquina este está cosido con la máquina pero este lo estoy cosiendo a mano para que vean que no todas las manualidades necesitan máquina hay personas que dicen no es que yo no hago manualidades porque es que yo no tengo máquina se puede en máquina por rapidez pero también se puede totalmente a mano aquí estoy haciendo la puntada de filete que es meto la aguja paso la hebra yo ya no hago meto la aguja y paso la hebra sino que dejo la lazada si ven hago un círculo con el hilo y saco la aguja simplemente y ahí ya me queda pues la puntada de filete se hace lo más seguida posible y tratar de que todos los palitos le queden iguales que le queden de la misma de la misma medida listo entonces agradecemos muchísimo que nos ayuden a compartir a los grupos ayúdenos a compartir es importantísimo para podernos sostener aquí en las plataformas los invitamos a que vean nuestros videos en el canal de manualidades con carmenza y los moldes de todos esos videos que son más de 50 videos están gratuitos aquí en mi página de facebook cualquier manualidad que usted quiera hacer de allá el molde se encuentra si no encuentra el molde que fue a buscarlo y no lo encontró me puede escribir a mi whatsapp para las personas de fuera de colombia ponen más 57 313 492 6320 las de aquí de colombia solamente 313 492 6320 y con mucho gusto yo se los envío por ahí nunca contesto inmediatamente no me escribo hoy no he mirado el celular tengo más de 800 mensajes de los diferentes grupos y de señoras hoy no me ha quedado tiempo de ver el celular me dejan el mensajito y cuando yo tenga tiempo les contesto los mensajes bueno entonces mire como venimos cosiendo el cuerpito yo empiezo a rellenar aquí la partecita de la cabeza que me quede bien el relleno que estoy usando es un relleno siliconado lo que hace usted es que lo expande y ir aprisionando de manera que nos vaya quedando muy muy bien no importa aquí por donde voy a dejar abierto porque como vengo cosiendo a mano puedo cerrar en cualquier momento mientras que si es en la máquina si es mejor dejar abiertico en la partecita de bajando el cuello para que después no se note por donde cerramos porque como ahí va a estar el pelito que le vamos a pegar entonces no importa entonces importantes ahorita cuando esté cosiendo las piernitas damos los saludos a las demás personas váyanos dejando ahí en el mensaje el nombre bueno el nombre sale ahí cuando ustedes escriben sino la ciudad si son de aquí de Colombia de qué ciudad están conectados si son de fuera de Colombia de qué país están conectados que ya mi esposo viene a leernos los mensajitos gracias a Dios él ya está aquí bien entonces vamos a leer algunos mensajitos si tienen alguna pregunta también nos la pueden hacer por ahí para que él me la lea porque a mí me queda muy difícil leer desde tan lejos entonces miren ya terminando aquí de rellenar muy bien sigo cerrando esta parte con la puntada de filete y ahí me voy dando cuenta si veo que hay algún espacio pues meto más relleno ¿listo? bueno muy buenas tardes pues primero quiero agradecerle a todas las personas los que están conectados a los que están con con mi esposa Carmenza por sus oraciones de verdad que pues se salió de una situación muy dura por gracias a Dios pues y con sus oraciones lo logramos de verdad que un abrazo para todos entonces pues vamos a dar unos saludos a Nime Mi Jennifer Pereira Carmen Rosa García desde Calarca Quindío Norma Costanza Sonia Gómez de Cúcuta Saban Conectada Gladys Champutis Lucy Moyano Benilda Sofía Emma Pérez dice que la primera vez que la veo salud desde México gracias gracias Annie bienvenida Emma Emma Pérez Emma gracias Emma muchas gracias bienvenida Ivonne Carrier Liliana Peláez Martina Anaya Claudia Bechara María José Cáceres Sonia Gómez muy lindo el unicornio dice Sonia gracias Beatriz Elena Román Sandra Chaparro Pastora Mahecha Marta Liliana Gutiérrez desde Cali Albert Albert Eneida Blanco desde Cúcuta gracias Guille Murillo desde Veracruz todo muy bello Lilia Piñeros desde San Mateo Soacha Oliva Álvarez Doris Mora Pastora Mahecha Mapi Bonillas y Fuentes desde Ibagué María Fanny Trujillo Beatriz Elena Román Ivonne Javier Hermoso el unicornio Neida Blanco Clara Castañeda Luz Marina Forigua Amparo Galvis desde Bellavicencio muy bien Rocío Rodríguez Luz Ester Delgado Gladys Troncoso Martina Ayala Luz Ester Delgado desde Putumayo Sandra Chaparro Florida Valle Jamie Ríos desde Puerto Salgar Vargas Luz Coronado Holamur Mi Lucecita Lourdes Viviana López Viviana López Altavista Neida Blanco Leida Rubio Luz Marina Quintero Luz Marina Burbujas Burbujas de Amor Teresa Ramos Pati Pati Arevalo Jenny Vera Magali Roa Mi Rore Desde Ecuador Jenny Vera Meneses Leida Leida Rubio Leida Rubio Morales Edipo Lido Grupo 3 De la Estrada Carmen Rosa Mendes Nelly Vargas Esperanza Álvarez Hola Nelly Adelina Tejedor María María Cáceres Pati Arevalo Magdalena González Clau Murillo Susana Campos Pati Arevalo Dice que no lo puede ser Estudio Si hay problemas A veces Del internet A veces El internet Se va molestando Un poquito Pero hay con María Estela Mojica Con qué cosas Hola profe Magdalena Tello María Ibáñez Dice que Gracias por Sus enseñanzas Con muchísimo gusto Magdalena González Desde Ecuador Bendiciones Para usted Y su familia Muchas gracias Carmen Rosa García Karina González ¿Dónde encuentro Los moldes? Los moldes ¿Dónde los encuentro? Aquí en mi página De Facebook Debajito de esta Publicación Los puede encontrar Ahí los publiqué Hace como Una hora Hora y media Entonces ahí mismo Recuerde Manualidades con Carmenza Aquí debajito De esta publicación Están los moldes Tamaño carta Los imprimen Graciela Elena Valdivieso Desde Lima Perú Nanis Castro Lady Andrea Ruiz Gracias a Dios Esta vez Con nosotros Gracias Marcela Palacios María Jiménez Pilar Santos Perú Piura Piura Perú Leidy Romero Hola Leidy María Verónica Glegesa Rivas Desde Cartagena Muy bien Ana López De Medellín Mile Benavides Cabreras De Salud De Colombia De Colombia Muy bien Gracias Mile Benavides Luz Marina Rojas Luz Miriam Gómez Rosa Rodríguez Judy Melzi Sofía Gil Dice Buenas tardes Gracias a Dios Otra vez Está con nosotros Gracias Margarita Tocora Pulido Olga Marina Lara Mile Benavides Cabrera Soledad Bustamante Diana Fernanda Trujillo Teresa Ramos Magdalena Tello Gisela Leonor López Mechis Bermúdez Liliana Avilés Alexandra Cárdenas Alexandra Evelyn Oviedo Alexandra Cárdenas Eunice Ovando Liliana Linares Diana Fernanda Trujillo Felicitaciones por tan bonita labor Muchas gracias Isabel Galvis Ruth González Gloria Trujillo Liliana Avilés Alejandra Rincón Dice La Proja Un saludo Para usted Y su esposo Que Dios Los bendiga Muchísimas Gracias Luz Marina Cardoso Ana María Velorio Beatriz Elena Román Nancy Amaya Elizabeth Eusecha Corrales Navarro Yes Gloria Mendoza Luzda Chavarro Martínez Amelia Judy Emilce Luz Virginia Pastora Maecha Ruth González Desde Bogotá Colombia Muy bien Jané Romero Marielos González González Eicha Magdalena Vamos a parar Un momentico Los saludos Hortica Otra vez Gíreme un Pricípico Que se vea un poquito Más Hacia acá O sea Si girarlo No pero tiene que girar Todo Otro tris Otro tris Esperen que estoy Acomodando un poquitico Y bájenmelo Un trisito Por favor Hay 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 Creo que están Viendo Perfectamente Cierto Miren He cosido Si ustedes se dieron cuenta Mientras íbamos dando los saludos Al llegar acá Donde ya estoy cerrando Con el dedo Vuelvo Y embuto Hasta ver que todo el relleno Este parejo Que veamos toda nuestra Partecita rellena Así bien parejita Es importante Que nuestro muñequito Quede bien durito Que no va a quedar Todo en clenque Porque si no se nos cae De acá del cuellito Listo 154 personas conectadas Muchísimas gracias Ahora nos vamos a ir Con las alitas Las alitas son muy fáciles Se corta dos veces Ahí dice cuatro veces Entonces yo que he hecho Yo corté dos veces blanca Y dos veces del color Que quiero hacerla por fuera Entonces Ahí está la muestra La he cortado dos veces blanca Dos veces rosada Esta la he cortado Vean si bien les dije Que aparecía la orejita Dos veces fucsia Lo mismo Cojo una fucsia Una blanca Y una espumita Si no tienen espumita Recuerden que con guata Y todo cocido Con la puntada de filete Agarro las tres piezas Tanto la blanca Como la fucsia Como la espuma La espuma la corto Un tricitico más chiquita Que no me quede tan Porque a veces Cuando cosemos Y no tenemos cuidado Nos queda por fuera La espuma Entonces lo importante Es que no se nos vaya A ver la espuma ¿No? Y con la puntada de filete Mire yo ya la tenía Adelantada Solo les traía aquí Para un pedacito Para que vieran La espumita Porque así hace que nuestra Alita y nuestra orejita Queden duras Esas dos piecitas Van a llevar espuma El ala Y la orejita Demás no llevan Ni las mechitas Ni nada de eso Lleva Lleva espuma Solamente las alitas Y las orejitas Y las orejitas Entonces bien importante Que nos quede así Bien cosidito Bien lindo Que nos quede un trabajo Muy hermoso Recuerden que las personas De Bogotá Estamos yendo Haciendo manualidades Porque estamos gestionando En algunos centros comerciales Para ver si se puede hacer Una feria En mayo O si no Para gestionar La feria de diciembre Entonces miren Ya tenemos acá Nuestras dos orejitas Nuestras dos alitas En puntada de filete Nos falta Nuestra orejita Sobrepuesta Que no la había colocado Recuerden que ya les había Mostrado una Acá Ya cocida Mis dos piezas Blancas Con la espuma Coloco esta En sobrepuesto Ya sea en flis O en paño lenzi Como quieran En el material Que ustedes quieran Dejo el nudo Para la parte de abajo Y simplemente Hago unas puntaditas Largas Con el hilo Bien que esta agujita No tiene casi punta Se me desenebró Deme un minutico Para enhebrar esta Que se me desenebró Simplemente son unas puntaditas Las puntadas largas O también la pueden coser Con una puntadita De filete Como ustedes quieran Si quieren con filete O si quieren con puntada larga Recuerden que este video Una vez terminada La clase Lo vamos a descargar Y lo vamos a subir A youtube Por si cuando ustedes Vayan a armar No lo encuentran Me pueden buscar En youtube Manualidades con carmesa No olviden ayudarnos Con el me gusta Eso nos hace Sostenernos Aquí en las plataformas Listo Entonces ya tenemos Las dos orejitas Con los sobrepuestos Y nos vamos A la partecita De las paticas Esta partecita De las paticas Es muy importante Entonces como ya Hemos cortado Nuestras ocho paticas O sea Ocho piezas ¿No? Si es en paño lency Pues no importa Ese no tiene derecho Ni revés Si es en menflis Si recuerden Que el lado motocito Va para afuera Entonces Si yo voy a coser En paño lency De una vez Pongo mis dos casquitos Que dice Casquitos por cuatro Por ocho veces El color deseado Entonces Lo debo colocar así Debo colocar Mi casco acá Y empiezo A coser acá Con mi puntada De filete Si voy a coser A mano Si voy a coser A máquina Debo cortar Mis piezas Así Tener mis dos Y las debo Encontrar Que se me encuentren Por dentro Las dos fucsias O rosadas Las blancas Aquí por fuera Y coso En la máquina Por acá Hasta llegar acá De lado a lado Solo dejo La parte recta Para que cuando Voltee Me quede así Relleno Y tendro que Coser Con puntadita De filete Acá Cuando ya Este cosido Yo la voy a coser A mano Porque todas las piezas Las he cosido A mano Entonces Para que no Se me corra Yo lo que Normalmente Hago Para que no Se me vayan A correr Las piecitas Es que pongo Un puntito De silicona Aquí en todo El centro Y al otro Lado Lo mismo Pongo un puntito De silicona Ahí Así Y acá Y lo igualo Para que cuando Yo esté cosiendo No se me mueva Que se me esté Ahí quietico Y no se me mueva Aquí inicio Por el revés Cojo Las dos blancas Y la fucsia Para que el nudo Me quede ahí Por el revés Aquí adentro Y luego Si empiezo Mi puntada Con las cuatro Entonces ya ahí Tengo que agarrar Las cuatro telas Meto la aguja Y paso La hebra Haciendo mi puntada De filete Para que acá Me queden agarradas Las cuatro telas Las dos blancas Y las dos fucsias Con mi puntada De filete Mucha gente Creía que Que se podía Rellenar Coserlo blanco Rellenar Y luego meterle El fucsia Como un zapatico No hay la necesidad Es doble trabajo Mientras que usted aquí Cose de una vez Todas las cuatro piezas Mira aquí voy Cosiendo las cuatro piezas Aquí ya he cosido Las cuatro Si ven Miren Y sigo ya Solamente las blancas Ya voy derecho Solo con las blancas Todo con puntada De filete Agradecerles enormemente Todos sus mensajes Todas sus Sus atenciones Con nosotros De verdad Un abrazo A todos Y a todas Las personas Que están ahí Conectadas No olviden Que ahí En los moldes Les mandé El molde Del unicornio Y el molde De un alfiletero Espectacular Es muy muy lindo Ese alfiletero De unicornio Que como ya lo tienen Lo van cortando Y el día martes Pues aparte Del alfileterito Voy a hacer otra Manualidad Y ahí terminamos Lo de unicornio Ya de unicornio No vamos más El día martes Les pongo El día martes Por la mañana Les pongo Los moldes Recuerden Importante No me envíen Invitación De amistad Porque ya tengo Cinco mil amigos Y automáticamente El facebook No me deja Recibir más amigos Pero si le pueden Dar como seguidores En la parte derecha Arriba De su facebook Les aparece Seguir Me buscan Manualidades con Carmenza En mi página Y le dan En seguir Que como seguidores Ya tengo Veinticuatro mil Seguidores Y ese si le deja Seguir a uno Muchas personas Pero Como amistad No me deja Tener sino Cinco mil amigos Entonces ya Llegamos al tope Y en mi canal De youtube Manualidades con Carmenza Importante Que se suscriban A mi canal Con eso Cuando yo De la clase Por allá Les llega La La notificación O a veces La doy por acá Dependiendo Dependiendo El El tipo De manualidad Que vayamos haciendo Hago unas por youtube Y hago otras Por facebook Entonces Es importante Que estén Suscritos Allá A mis redes Sociales Recordarles Que en mi Aquí en mi Página De facebook Manualidades Con Carmenza Tengo Muchísimos Moldes Tutoriales Que les he Compartido Durante Ya muchísimos Años Llevo Muchísimos Años En esto Entonces Ahí pueden Encontrar Cualquier Cantidad De moldes Y recordarles Mi whatsapp Para las personas De fuera de colombia Más 573134926320 Miren Llegamos Acá Miren Ya cosí toda Esta parte Eso es muy Rápido Y nuevamente Aquí agarro Las cuatro Telas Cuando llego Acá Nuevamente Agarro Las cuatro Telas Recuerden Que este tipo De manualidades También lo pueden Hacer Con los niños Nosotros Tenemos Nuestros grupos De generaciones Sacúdete Hay varios niños Ahí conectados Y ellos Hacen este tipo De manualidades Todos pueden Hacer Los niños Los abuelitos Pongan a las abuelitas A los abuelitos A que hagan Este tipo De manualidades Que esto A ellos Los distrae Es muy fácil Y rápido Y aparte Económico Si no tienen Flix Si no tienen Pañuelen Si háganlo Con retacitos De camisetas Que tengan Una camiseta Blanca Y escogen Por ahí Telitas De colores De retacitos Que ustedes Tengan En su casa No necesariamente Tiene que ser Que tengan Que ir Y comprar Las telas Rellenito Siliconado Entonces mire Una vez Si ven Ya cosí Todo este Acá De una vez Relleno No reviento La hebra Porque por ahí Mismo cierro La patita Así igual Van a ser Las otras Tres patitas Yo ya Las traigo Adelantadas Porque nos Demorearíamos Mucho tiempo Mientras Pozo Entonces solo Traigo para Coser una Y yo ya Traigo adelantadas Las otras Tres Bien Rellenita El secreto El secreto De la patita Para que sostenga El animalito Para que sostenga Nuestro unicornio Es que nuestra patita Quede bien Durita Entonces Aplicar Buen relleno Siempre Vamos Empujando Fuertemente Hasta que El relleno Este Hay que ser Generosos Con el relleno No hay que ser Tacaños Con el relleno Para que Se nos Este bien Ahí 165 Personas Conectadas Muchísimas Gracias De verdad Que Es para Nosotros Un placer Tener estas Clases Bueno Entonces Miren Ya tenemos Ahí Ahí si voy Cerrando Lo mismo En puntada De filete Recto No lleva Tapón No lleva Cartón No lleva Madera No lleva Nada Simplemente Cerramos Con puntada De filete Si usted Dejó bien Rellena La patita No va a necesitar Nada De armazones Para que Se sostenga Simplemente El relleno Bien 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 Distribuido Agradezco A las personas Que ya me mandaron En este momento Se me escapan Los nombres De las personas Que me mandaron La foto De los cojines De unicornio Ya hay varias Personas Que me la enviaron Solo Solo me acuerdo De una señora De Trujillo De Perú Paola De Trujillo Perú Que me envió La foto De su unicornio De las otras No me recuerdo El nombre Agradecerles Les quedaron Muy muy lindos Recuerden Que cada vez Que yo hago Una manualidad Ustedes deben Mandarme Su foto Marcada Con su nombre Porque mes a mes Vamos a hacer Un video Con los trabajos De ustedes Y la vamos a subir Ahí a mi canal Para que las demás Compañeras Y compañeros Vean Lo hermoso Que podemos Trabajar Miren Ya está Nuestra patica Bien rellenita Entonces Simplemente Yo he comprado Este adornito Este encajito Puede ser El que ustedes tengan De bolitas Puede ser Una cinta Trabajen Con lo que tengan A la mano Y le colocan Silicona O lo cosen Como quieran Yo aquí Lo voy a hacer Con silicona Para que sea Rápido Por alrededor Donde termina El filito Les toca Con lo que tengan A la mano Si tienen Cinta Cinta Si tienen Encaje Encaje Perlitas De seguidilla Perlitas Doradas O plateadas Simplemente Le ponemos Así Un encajito Un adornito Ahí para tapar Con cinta También se puede Yo aquí Ya tengo Mis cuatro paticas Mis otras Tres paticas Para completar Las cuatro Ya les he pegado Pues para traer Adelantado ¿Listo? Entonces Súper importante Eso Ya tenemos Las paticas Ya tenemos Acá Este El cuernito El cuernito Dice tela doble O sea Esta parte Aquí está doble Lo he volteado Y yo lo he cosido Acá en la máquina Si no Lo pueden hacer En amarillo Si ustedes No tienen Este se llama Lame plateado En otros lados Se llama Satinado En un país Me dijeron Que se llama Metalizada Tela metalizada Creo que en Argentina Me parece Que hoy Que me dijeron Que se llamaba Metalizado Aquí se llama Lame Y estoy Utilizando Lame dorado Pero también Se puede Amarillo Recuerde Que en el cojín De unicornio Hicimos Con amarillo Si no Tiene dorado O plateado Entonces Utilice Flix O pañolencia Amarillo Cierra El conito Lo rellena También Importante Que mandar El relleno Bien Hasta la punta Deben mandar El rellenito Con mucho cuidado Ayúdense Con la tijerita Sin ir a romper Para que el relleno Llegue bien Hasta allá Está la punta Y no nos vaya A quedar La punta Sin relleno Entonces Hay que ayudarse Un poquito Que nos quede Bien rellenito También Nuestro cuernito No Aquí me quedó Feo Este puede Pasar De que nos quede Aquí sin relleno En la punta Entonces Que hago Voy a sacar Y voy a mandar Primero un pedacito Solo para allá Para la puntica Porque Es que si la punta Queda fea Todo el cuernito Queda feo Entonces Manden primero Un poquito Para la punta De a poquito Y luego Si mandan El El relleno Completo Si ya Perfecto Porque Si no La punta Nos queda Horrible Recuerden Que lo pueden Hacer En Flix En Pañolensi En Polar En Cualquier Tipo De Tela Que Ustedes Tengan Ahí A la Mano En La Casa Son Muy Prácticos Para un Regalito Para Decorarles A las Niñas Y Entonces acá, acá voy a venirme por el revés Voy a colocar el nudito al revés Y voy a recoger como recogemos la nariz De la manera así, de manera envolvente Así, vamos recogiendo como se recoge la nariz Este cachito es muy muy fácil Cuando ya lo tenemos acá recogido Ahí sí jalamos Recuerden que este hilo tiende mucho a enredarse Toca con mucha paciencia Porque este hilo, tan por lo grueso Tiende a enredarse bastante Las manualidades son para desestresarse Entonces no se vayan a estresar Si se les enreda, pues esperan O cortan la hebra y vuelven y enhebran La idea de las manualidades no es estresarse Es desestresarse Una vez cerrado acá Debo subir por la costura Miren acá por la costura Y hago una pasada Dos pasadas Si ven, dos Apretando con la hebra Aprieto duro Y ahí sí doy una puntadita chiquita Aquí por aquí Que no se me note tanto Y que esa hebra no se me vaya a soltar Fuertemente Paso otra vez por entre la costura Y subo más o menos dejando un dedo Entre costura y costura Voy a dejar un dedo Y otra vez amarro Una vez, dos veces fuerte Y aprieto Otra vez coso Eso es súper importante Para que no se me vaya a zafar Miren, para que se vean estas bolitas Nuevamente me subo por entre la costura Y ya casi llegando a la puntica Hago nuevamente mi amarrado Entonces una vez, dos veces Jalo fuerte Y hago una puntadita Para evitar que se Si dejamos solo el amarradito así Se nos Se nos suelta Y se nos desbarata Entonces es importante Dar una puntadita Que el hilo Nos quede apretado ahí Con la puntada Para que el hilo no escurra Y me devuelvo Bajando por entre la costura Para que no se vaya a notar la hebra Bajo por entre la costura Acá Bien abajo Acá Y ya me queda el cachito Nos queda de esta manera Aquí remato Para Ya tenemos nuestras piezas Para armar Entonces Voy a dar la explicada De un piecito Como se pega un pie Damos otros saluditos Mientras pego los otros Porque se pegan igual Mientras pego El pie que hago No lo pongo ni muy arriba Ni muy abajo Porque no se me va a sostener Sino a la mitad Miro acá a la mitad Coloco mi pie Y Vengo acá Por el revés Mando en la pierna Pongo que el nudo me quede Calculo bien acá No tan adelante No tan atrás Y debo colocar Una puntada al cuerpo Una puntada a la pierna Una al cuerpo Una a la pierna Y debo hacer así Por todo el contorno Debo dar la vueltica Aquí a la pierna Una al cuerpo Una a la pierna Apretando bien Para que no se me vaya a zafar ¿Listo? Debo hacer unas Tres o cuatro pasadas Para que la pierna Me quede firme Y si no miren Entonces mientras voy Reforzando Vamos a dar unos saluditos Bueno, continuamos Pues primero que todo Nuevamente agradecerle A todas las personas Que Han escrito Pues Deseándonos Buena salud Y pues sí Recuperado Y aquí Acompañando a mi esposa Gracias por Por sus buenos deseos Para mí Y mi familia Un abrazo Luz Martínez Desde Montería Verónica Carrillo Tumbes Perú Narcisa Rosales De Ecuador Nelly Manríquez Estela Sierra Mercedes Acosta Desde Antioquia Hermosa labor Muy bien Gloria Vélez Elvia Ballesteros Yolanda Cecilia Escalante Grupo 3 Desde Barranquilla Marcia Lor Ecuador Nerina Reyes Saludos desde Argentina Muy bien Carmen Rosa Roja No se puede agitar Porque eso deja Secuelas De la tos Marina Eolartes De Villavicencio Beatriz Elena Gracias a Dios Se oye como muy bien Señor Everardo Muchas gracias María Isabel Hernández Ana María Velorio Que gusto Este bien Señor Es otra oportunidad De vida Que le da Nuestro Padre Celestial Siga cuidándose Yo lo veo Desde Lima Perú De verdad Que a todos Mil y mil gracias Vamos en recuperación Luz Miriam Gómez Sol Marina Patricia Marín Desde Miami Hermoso Un saludo Desde Miami Perdón Carolina Panqueva Gracias Gloria Vélez Ivonne Carrier Rubi Nancy Buenas tardes Bendiciones Que bueno escucharlos Nos damos cuenta Que Dios es maravilloso Y le dolió Su salud Si muy grande Aliva Álvarez Bueno Nos da un remedio Para la tosa Ahorita te iba Con limón Muchas gracias Luz Guzmán Desde Jamundí Rubi Nancy Flores María Inés Moreno Rosana Rosana Luz Elena Aguilar Desde Bucaramanga Liliana Peláez Edi Espinel Bendiciones En Everardo Muchísimas gracias Amén Gloria Vélez Ed Adric Lisey Al Mario Pacheco Gladys Nancy Dice que bonito Unicornio Gracias Estelia Garbajal Betty Corcho Becerra Desde Montería Mille Benavides Nelly Herrera Ivonne Carrier Marta Lucía Rosana Medranda Kei Divira De Pereira Grupo 4 Estela Carbajal Liliana González Carmen Rosa Yolanda 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 Rengifo Elena García María Cristina Suárez Elizabeth González Delfina Sarazar De Palmira Valle Muy bien Rubo González Un minutico Miren Miren Aquí Si ven Ya coloque Las dos Para pasar Al otro lado Como la hebra Me alcanza Puedo pasar La hebra Si quieren Pueden cortar Pero también puede pasar La hebra Porque la hebra Todavía me alcanza Para el otro lado Y lo mismo Ubico mis dos pies Teniendo en cuenta Que hay que mirar Que quede parado Que no me va a quedar Una más abajo Que otra Seguimos con los saludos Mechis Pachón Fanny Rivera Fanny Rivera Desde México Ya la extrañaba Saludos desde México Gracias Luz Malina Banchón Margaras Rodríguez Gloria Carrillo Yuyita Gómez Gladys Abril Desde Soacha Muy bien Marta Córdoba Aminadac Restrepo Tardecito pero llegué Pero es bienvenida Gracias amigo El video queda Si el video queda acá Queda acá Y queda en Youtube Queda acá en mi El video queda acá En mi página de Facebook Y también lo vamos a descargar A Youtube Roselina Morales Dorita Fajardo Maura Rosalia Desde Perú Marta Rodríguez María Nancy Yamile Yamile Y Londoño Blanca Diana Marta Elena Morales Luz Miriam Ángela Lucero Gil Flores Berta Luisa Jormeño Gladys Abril Gladys Luz Mila Banchón María Nancy Escobar María Nancy Muy bien Rosario Martínez Yane Rodríguez Yane Rodríguez Estela Nieto Luz Mojano Luis Ollo Estela Nieto Alba Marulanda Amira Quintero Ángeles Celeste Amelia Floristiere Variedades Maris Maris Bienvenida Viviana Viviana La invito Para que se Suscriba Aquí en nuestra Página Que sea Seguidora Y suscríbase a mi Canal de YouTube Manualidades con Carmenza Que ahí tenemos Muchos videos Yolanda Lozada Isabela Rea Inés María Redondo Mosquera Cunidad Marca Norma Pardo Magdalena Tello Elisa Gómez Raquel Aguilar Lili Ra Nancy Torres Flor Linares Luz Elena Tavares Ahí está la Profe Flor Profe Flor Un abrazo Muchas gracias Por estar ahí Conectada Dice la Profe Flor Mi Profe Hace Magias Con tus manos Hermosas Proyecto Gracias Profe Luz Elena Tavares Ivonne Carrier Livia Hortúa Dice la Profe Que usted Volverla a ver Dios la Bendiga A usted Y su Familia Muchas gracias Gracias Señora Livia Luz Meli Montaño Saludos Saludos A Christopher Doña Olivia María Lina Villegas Paola Andrea Laicra Metálica En Chile Hola También Dice Nuestra Compañera Que se Llama En Chile Laicra Metálica Que bien Gracias Gracias Por la Aclaración Lili María Nancy Escobar Lucero Ramírez Rodríguez Hermoso Proyecto Luz Mary Montaño Yesenia Paredes Saludos Desde Perú Marta Rojas De Bogotá Muy bien Elena García Yesenia Paredes Rocío Rodríguez Marinelli Lonzo Dorita Fajardo Donde se Encuentra El video El cojín Y los moldes Gracias De Cali El video Está en mi Canal de Youtube Manualidades Con Carmenza Y los Moldes Están Aquí En mi Página De Facebook Van Bajando Ahí Por El Muro Y Ahí Están Si No Los Encuentra Recuerda Escribirme Al Whatsapp 313 492 63 20 Si Es De Fuera De Colombia Coloca Más 57 313 492 63 20 Estela Nieto Carmen Martínez Rubón Sález Gladys Abril Francene Dorron Zoro Moreno Marlene Forero María Ofelia Aguirre Luz Miriam Gómez Le respondió Donde Le respondió Dorita Muy bien Gracias Yané Alba Ludivia Alexandra Carrillo Sandra Milena Rodríguez Mercedes Meneses Aurelia Álvarez Linis Linis Arcila Rosa Polanco Elisa Gómez Salud Desde Miami Gracias Rosa Yanira Moreno Gladys Abril Ruth González Gladys Dice Que Muchas gracias Por sus Enseñanzas Ok Aurelia Álvarez Desde Chile Beatriz Ocampo Adrid Linesi Almario Ana Ana Me alegra Verónica Carrillo Alejandra Loarte Salud Desde Ecuador Gladys Dice Felicidades De volver A ver Y escucharlos Dios los bendiga Muchas gracias Liliana Linares Alejandra Loarte Amparo Galvis Miriam Carrillo Que rico Poder escuchar Les puedo hacer La prueba Felicidades Muchísimas Gracias Con mucho gusto Lola Farfán Lucimar Tesorero Lucimar Estela Nieto Yvonne Carlier No se tienen que agitar Mucho Por las secuelas Que dejan los videos Y eso es verdad De Ecuador Estamos haciendo Todo así Con calmita Por eso empezamos Con manualidades Pequeñas Porque aún todavía No nos Encontramos Al cien por ciento Pero ya estamos Al noventa por ciento Gracias a Dios Lucimar Tosferero Alejandra Loarte Raquel Aguilar Marta Arenas Leticia Forero Luz Marina Cardoso Bueno Paramos ahí Los saluditos Bueno Yo les deseo Una feliz tarde Un buen fin de semana Dios Dios los bendiga A todos Saludos Gracias 164 personas conectadas Perfecto Miren Entonces Lo más importante Es que la puntada Vaya Una a la pierna Una al cuerpo Una a la pierna Dando todo el contorno Para que ellas Queden firmes Entonces Coloco la primera Coloco la segunda Mirando que me queden Equitativas Y cuando paso al otro lado Debo mirar también Que me queden No me va a quedar Una más alta Que la otra Debo estar midiendo Cuando voy a colocar Y si ven Con el puro relleno Se sostiene Sin tambalearse Ni nada Porque Hay personas Que me preguntaban Y la madera Y la base No necesita madera No necesita base No necesita Sino que usted Lo rellene Muy bien Desde que Él quede bien Rellenito Él se sostiene Perfectamente La tirita Que les coloque Miren Yo les coloque Que si le quieren Colocar tres Tiritas De estas En el molde Hice tres colores Yo le he colocado Dos únicamente Pero si le quieren Colocar aquí Otra en la mitad Se la pueden colocar Yo le voy a colocar Dos Entonces lo que hago Corté una Un poquito Más grande Más larguita Para que se viera Por lo que solo Iba a cortar Dos Y Las uno Aquí en la puntica Miren Aquí en la puntica Le di una puntadita Y la empiezo A pegar A partir de acá De la coronita De la pura coronita Entonces lo que yo hago Es que Acuesto Sobre la costura Miren Sobre la costura Acuesto Viene en toda la mitad De la cabecita Empiezo a pegar Lo voy a poner De este lado Para que lo puedan ver Y cojo Una puntada Al mi unicornio Y una puntada A las dos telas Espero que me estén Viendo bien Una puntada O sea De donde va La puntada De filete Voy cosiéndola Así Me va a quedar Para un lado Si Voy a coser Una puntada Allá la de filete Y una Agarrando Mis dos telas Si pone las tres Pues sus tres telas Como quieran Voy bajando Las voy agarrando Solo del orillito Miren Únicamente Estoy agarrando Las de acá Del orillito Y las estoy Pegando De la puntada Que hice Al cerrar Si la he hecho A máquina Con más Velas Porque recuerden Que Que ahí Pues va a quedar El cierre Como la he hecho A mano Pues toda Mi unicornio Tiene Puntada De filete Entonces Ahí lo voy Agarrando Una al cuerpo Una a la telita A las dos telitas Todo el orillito Para que me quede Bien lindo En los colores Que ustedes Los quieran hacer Se puede utilizar Con verde Con azul Con amarillo Con rosado Con morado Con fucsia El unicornio Tiene la ventaja Que se puede hacer De los colores Del arco iris Entonces No hay Yo le he hecho De estos Porque son Los que tenía Pero se puede Con los que Ustedes quieran Miren Quedó cosido Así de medio De medio lado Si ven Miren por este lado Y lo que hago Es abrirlo Ahora abro Entonces Me va a quedar Así Me queda Uno para acá Uno para acá Y si le pusieron Tres Queda uno En toda la mitad Del pelito Si ven Simplemente Lo voy cosiendo Acá Y luego Lo abro Yo lo acuesto Lo he acostado Así Lo cosí Por acá Y al abrirlo Me queda así ¿Listo? Miren Se ve precioso Ahí ya lo tenemos Ahora Voy a marcar El ojito Primero Recuerde Que si usted No tiene Este esfero Que es fundamental Para nosotros Los manualistas Es un esfero Mágico Que yo puedo Rallar mi tela Y al momentico Desaparece O paso la plancha Con calorcito Desaparece Si no tiene Hágalo muy suavecito Con un lápiz Yo he hecho Esta partecita Del ojo Ahí se las coloqué En el molde Pero La parte del hilo Con la parte del hilo Yo corto la flor De este tamaño Corto las florecitas Con la parte del hilo Grueso Corto Cuatro colores Para hacer las rositas Que lleva aquí En la cabecita Esas las he hecho Con esta parte Y con la parte Angosta del hilo Con la partecita Angosta Coloco acá Mi Unicornio Lo acuesto De medio lado Tengo mucho cuidado Pues que el hilo No se me Desemparrame Y he marcado Mi ojito Si ven Que ha marcado El ojo Y al otro lado Miro Y calculo Bien que me quede Del mismo Que me quede Por el mismo Que no me va a quedar Un ojo más arriba Que el otro Y hago lo mismo Lo marco Con mi esfero Mágico El esfero Se llama esfero Mágico Y se puede conseguir En cualquier Papelería Yo lo compré Aquí en una Papelería Del barrio Se me cayó La tapita Al piso Porfa Si no se me Se me seca En las Panamericanas En cualquier Papelería Se consigue Ese esfero O en las Tiendas De manualidades Aquí en el Policarpa En todas Las casetas Lo venden En la Alquería Donde venden Telas Y manualidades También lo venden En las otras ciudades Si no sabría Pero en papelerías En papelerías Usted dice Esfero Mágico O esfero Para tela Esfero Borrable En tela Es bien Barato Entonces Es importante Tenerlo Porque Para marcar Nuestras telas Sin mancharlas Eso viene De altos colores Morado Rosado Verde No importa El color Igual El borro Bueno Entonces Una vez Marcado Mi ojito Una vez Que ya Lo tengo Cisnado Cojo Con hilo Negro Y ingreso Mire De manera Yo le hago Un nudito Pequeño Acá Mire Yo le hago Un nudito Pequeño Que ahoritica Cuando ya empiezo A coser Se lo quito Y mando Mi aguja Hacia adelante Haciendo De a una Apuntadita Para irlo Marcando Mando La aguja Hacia adelante Me devuelvo Atrás Y la mando Por donde Marqué Solo Donde Marqué Lo estoy Haciendo Con hilo Negro Aftan Los que tienen Hilo De bordar Lo pueden Hacer Con hilo De bordar Queda Muy bonito Con hilo De bordar Yo no Tengo Hilo De bordar Lo estoy Haciendo Con el Hilo Aftan Normal Y me Hago 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 Otra Pasadita Por lo Que Este Es Aftan Si Es De bordar Solo Necesito Una Pasada Porque El De bordar Es Grueso El De bordar No Necesita Dos Pasadas Con Una Sola Pasada Tiene Y De una Vez Me Puedo Pasar Al Otro Lado Porque Ya Tengo Marcado Y Aquí Lo que Hago Es Que Ya Quito Minudito Me Queda El Ojito De Esta Manera Ay Mentira Se Me Olvido A Hacer La Pestaña Pero Bueno Voy A Hacer El Ojo A Este Lado Y Luego Le Hacemos La Pestaña Lo Mismo Mando Hacia Adelante Bien Devuelvo Miren Simplemente Voy Cociendo Como Como Con La Puntada Plana Marcando Donde Voy Hacer Mi Ojo Mando Adelante Y Me Devuelvo Mando Adelante Y Me Devuelvo Marcando La Puntada No Es Más Yo Lo Marco Dos Veces Para Que Me Quede Un Poquito Más Gruesito Entonces Yo Vuelvo Y Me Devuelvo Y Vuelvo Y Lo Marco Nuevamente Y Ya Tengo Ahí El Ojito Y Me Devuelvo Un Tricito Me Devuelvo Un Pedacito Pequeño Y Marco Una Pestañita Larquita Y De Una Vez Paso Al Centro Miren Acá La Marqué Paso Aquí Al Centro Del Ojito Y Hago La Otra Y Finalizo Con Otra Siempre Pasando Con La Hebra Por Debajo Y Aquí Nuevamente La Voy A Marcar Dos Veces Para Que Me Quede Gruesita También Como El Ojito Simplemente Me Devuelvo Y Vuelvo Y La Marco Es Muy Fácil Esta Manualidad Es Demasiado Fácil La Puede Hacer Cualquier Integrante De La Familia La Pueden Hacer En Familia Unos Cosen La Orejita El Otro Cose El Alita Miren Que Lindo El Ojito Bueno Yo Ahoritica Le Hago La Otra Pestañita Para No Demorarnos Tanto Ya Ustedes Vieron Este Ladito Entonces No Importa Ahora Voy A Pegar La Lalita Se Debe Coser Una Puntada Al Cuerpo Una Lalita Solo Aquí En La Puntica Una Al 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 Yo La Voy A Pegar Con Un Poquito De Silicona Pero La Ideas Que Mejor Ustedes La Peguen Porque Si Los Niños Juegan Con Ella Normalmente Los Ninos Lo Jalan Y Lo Desbaratan Por Afan Por Rapidez La Voy A Un Al Cuerpo Un Al Caballito De Esta Altura Mira A Esta Altura Solo La Punta Aca Y Al Otro Lado Exactamente Lo Mismo Pero Entonces Por Afan Yo La Voy A Pegar Aquí Con Silicona Y Luego Yo La Refuerzo Con El Hilo Miren Ubicamos Que Nuestras Alitas Queden De La Misma Altura Al Lado Y Lado Ya Va Tomando Formita Y Las Orejitas Si Hay Que Coser De Una Vez Esas No Valen Esas No Valen Con Silicona No Se Agarran Con Silicona Ah Lo Que Si Voy A Agarrar Con Silicona Ya Que Lo Tengo Aquí La Mano Es El Cuernito El Cuernito Se Aguanta Con Silicona Pero La Idea Es Lo Mismo Que Ustedes Lo Cosan Entonces Que Le Me Desapareció La Otra Aguja Ah Ya La Tengo Acá Es Que Es Mejor Esta Las Orejitas Si Las Voy A Coser De Una Vez Pues Las Alitas También Ustedes Las Deben Coser Lo Que Pasa Es Que Por Por Tiempo Muchas Personas De Trato De Ser Muy Rápida Para Que Por Tiempo No Duren Tanto Acá En La Clase Es Cojo La Orejita Y La Ubico Pongo Que El Nudo Me Quede Por La Parte Del Revés Ubico Mi Orejita Acá A La Altura Del Cachito Y Voy A Coser La Ay Me Pegué Un Chuzón Ay Regáleme Un Pedacito De Papel Por Favor Me Enterré La Aguja Espérenme Un Segundito Porque Como Estoy Con Como Estoy Con Siendo Con Blanco Esta Sangre Me Mancharía La Me Chuse Me Chuse El Dedo Gracias Me Chuse El Deo Con La Aguja Y Mancharía El Muñeco Mientras Me Para Este Este Puyón Que Me He Metido Recuerden Recuerden El Nombre Del Esfero Es Esfero Mágico Estamos Utilizando Fliss Pañol En Si O Polar Yo He 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 El Nombre Del Esfero Esfero Mágico Para Tela Es Un Esfero Mágico Lo Venden En Cualquier Papelería Es Exclusivo Para Tela Es Muy Práctico Bueno A ver Bendita Aguja Cojo Una Puntada Al Cuerpo Una Puntada Al Muñeco Una A la Oreja Una Al Muñeco Una A la Oreja Siempre Debe Ser Así Una Ya Una Acá Una Ya Una Increíble Pareciera Que Me hubiera Quitado Bueno Entonces Acá Vuelvo Y le Hago Un Repasoncito Para Que La Orejita Me Quede Bien Bien Pegadita Una Al Cuerpo Una A la Oreja Una Al Cuerpo Una A la Oreja Y De Una Vez Ah Bueno Aquí Como Se Me Está Moviendo Un Poquito El Cuerno Y Como Le Acabo De Echar Silicona Aprovecho Y Voy a Darle Una Apuntadita De Una Vez Con Eso Este Me Queda Asegurado Entonces Al Cuerno Va Una Arriba Una Abajo Una Arriba Una Abajo Una Al Cuerno Una Al Cuerpo Una Al Cuerpo Y Ya Me Queda Ahí Asegurado Al Caballito Viene Una Al Cuerno Una Al Cuerpo Bien Jalando Esa es la Manera Una Arriba Una Abajo Y Queda Súper Bien Asegurado No Hay Lío De Que Se Vaya A Caer Usted Sabe Que Los Niños Como Les Gusta Jugar Con Sus Muñequitos Entonces Si Queda Mal Asegurado No Lo Pueden Devolver Y Misma Distancia A La Misma Altura No Me Va A Quedar Una Más Arriba Que Otra Que Me Quede De La Misma Altura Y La Pego De La Misma Manera Una Al Cuerpo Una A Oreja Una Al Cuerpo Una A La Oreja Ai Senhor Jesus Y Rematamos Si Ven Ya Tenemos Las Orejitas Ya Tenemos El Cuernito Ya Tenemos Toda Esta Parte Bien Y Ahora Vamos A Pegar La Colita Las Mechitas Estas Mechitas De La Colita Yo Las He Cortado En Paño Lency Cuatro Colores De Paño Lency Diferentes Simplemente Se Necesitan Sencillas Si Usted No Tiene Paño Lency Y Le Toca Cortarlas En Fleas Entonces Corte Las Dos Veces En Fleas Y Las Cose Sin Relleno Trabajen Con El Material Que Ustedes Tengan A La Mane Mire Pongo Dos A Este Lado Una Montadita Encima De La Otra Con Silicona Ustedes Las Pueden Coser Es Mejor Coser Las Y Pongo Al Otro Lado Las Otras Dos Entonces Encontrada Con La Verde Voy A Poner La Amarilla Y Encontrada Con La Morada Voy A Poner La Pucha Recuerden Que Los Colores Son Los Colores Que Ustedes Tengan No Dos Abajito Miren Que Así Por Este Lado Que Así Por Este Lado Y Ya La Tenemos De Un Pelito Ahora Vamos A Hacer Las Florecitas Recuerden Que Yo Las Florecitas Ahí Se Las Deje En El Molde Pero Las Estoy Cortando Con Esta Partecita Del Hilo Simplemente Cojo Y Las Marco Con Mi Esfero Mágico Y Corto Los Cuatro Circulitos Miren Son Pues Yo Ya Tengo La Práctica Simplemente Rompo Con La Tijera Formando Un Caracol Me Voy Entrando Y Voy Haciendo Circular Así Si Usted No Tiene La Práctica Lo Mejor Es Que La Marque Si Usted Aún No Tiene La Práctica Entonces Coge La Marca Marca Por Donde Se Va Entrar Así Haciendo Como Un Espiral Cito Y Lo Corto Recuerde Que No Va A Tener Problemas Porque El Esfero Como Es Mágico Se Va A Borrar Cuando Usted Lo Este Manipulando Simplemente Me Voy Por El Asterisco Y Corto Debe Que Darle Así Un Espiral Cito Entonces Yo Ya No Las Marco Sino Yo Simplemente Las Corto Así A Mano Ya Después De Tanto Practicar Usted Ya No Necesita Marcar Simplemente Ya La Tierra Así Nomás Y Aquí Si Con Silicona Aquí No Necesita Coser Coloca La Silicona Por Todo El Orillito O Sea La Silicona Se De Cortar Como Por Donde Usted Cortó Con La Tijera Por Ese Mismo Orillo Debe Colocar La Silicona Por Todo El Orillito Y Va Recogiendo Empieza Por Esta Puntica Mire Va Recogiendo Va Recogiendo Si Quiere Va Asegurando Con Más Silicona Viene Recogiendo Acá Pone Abajito Silicona Miren Va Poniendo Ahí Poco A Poco Cuando Llegan A Esta Partecita Que Queda Acá Ponemos Un Poquito Acá Y Ahí Para Sentar Nuestra Florecita Así Queda Nuestra Florecita Son Muy Fáciles De Hacer De Esas Florecitas Pues Vamos A Hacer Cuatro Que Le Vamos A Colocar Ahí En El Copetico Y Nos Queda Aplicarle El Rubor Y Una Cintica Si Tienen Cintica Un Moñito Para La Parte Del Frente Combínenlo Pues Con Los Colores Que Usted Haya Utilizado De Los Que Usted Tenga Ahí A La A La Mano En Su Casa Cuídense Mucho Recuerden Todos Los Elementos De Bioseguridad Por Estos Días Si no Tiene Que Salir No Salga Eviten Salir Mire Nosotros Nos Contagiamos Sin Saber Cómo Yo Llevaba Trabajando Acá En La Casa Mucho Tiempo No Estábamos Saliendo A Ningún Lado Y Resultamos Contagiados Los Tres Entonces Cuídense Mucho Por Favor Afortunadamente Para Mi Hija Y Para Mí No Fue Tan Grave Pero Mi Esposo Estuvo 14 Días En La UCI Es Muy Delicado Y Es Verdad De Verdad Muy Preocupante Esta Situación Afortunadamente Ya Vamos Saliendo Con La Ayuda De Dios Aún Queda Mi Hermana Ya En Sus Oraciones Necesitamos Mucho De Sus Oraciones Para Que Mi Hermana Salga Pronto De Ahí Como Logramos Que Con Oración Mi Esposo Saliera De Verdad Es Es Muy Duro Entonces Cuídense Mucho Por Favor Cuiden Mucho A Los Niños Cuiden Mucho A Los Niños No Los Dejen Salir Sin Tapabocas El Lavado De Manos Es Súper Súper Importante Esto Una Desarmadas Cuatro Florecitas Samparito López Me Está Marcando Voy A Pegar Una Acá Y Voy A Pegar Otra Acá Miren Con Silicona Esas Si Se Hacen Con Silicona Aunque Hay Personas Que Les Encanta Coser Y Cosen Todo Eso Si Usted La Quiere Coser La Puede Coser Tendría Que No Se Le Vaya Desbaratar Miren Que Lindas Se Le Pegan Las Florecitas Ahí Arribita Al Lado De Las Orejitas Y Miren Como Ya Va Quedando Nuevamente Nuestro Muñequito Acá Con Un Poquito De Rubor Yo Le Voy A 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 Rubor Untan La Brochita Y Se Lo Descargan Un Ratico En La Manito Para Que No Le Quede El Polvo Allá A Nuestro A Nuestro Paño Lency Untamos Descargamos Y Ahí Si Se Lo Aplicamos Miren Que Nos Quede Bien Rosadito Que Nos Quede Bien Bonito Ahí Ya Se Nota Y Ahora Vamos A Hacerle El Moñito El Moñito Yo Le He Colocado Silicona A La Parte Que Va Al Cuello Porque No Lo Podemos Pasar Por Encima Del Cuello Porque Le Hemos Pegado La Cream Como Hemos Pegado La Cream Simplemente Vamos A Poner Silicona Un Pedacito De Cinta Que Vaya Desde La Cream Desde La Raíz De La Cream Pase Hasta Acá Y Medimos Donde Nos Queda Para Que Nos De Como Si Vieras Viñera De Toda La Parte Del Cuello Y Y Y Ponemos La Silicona Para Que Quede Bien Apretadito Miren Queda así Como si tuviera Un cuellito Y aparte Le voy a hacer Un moñito Entonces Ese moñito Yo he hecho Así Así Y corto Largo Entonces A mi primer Moñito Acá Le coloco Un puntito De silicona Para Que Se Me Agarre Ahí O sea Mi Primera Argollita Espero Que La Vean Así Luego Vengo Esta Cinta Y Monto Aquí La Segunda Argollita Y Este Pedacito Que Me Sobra Le Hago Un Circulito Y Lo Volteo Acá Así Me Queda De Esta Manera Y Corto Un pedacito De Cinta Larguito Y Aquí En Toda La Mitad Le Doy Un Puntico De Silicona Para Que Me Quede Así Coloco Silicona Nuevamente Acá Para Pegarlo Acá En Todo El Centro Si Le Quiere Poner Mechones A La Señora Que Está Preguntando Le Puede Poner Mechoncitos Adelante Corticos Puede Utilizar De Los Que Van Ahí En El Molde Del Al Filetero Hay Unos Mechoncitos Si Le Quiere Poner Mechones Ahora Si Se Lo Van A Hacer A Un Niño Porque A Los Niños Les Gusta El Unicorno No Le Ponen Flores Y Le Ponen Mechitas Como Hicimos Con El Cojín Voy A Mostrarles Para Las Personas Que Recién Se Conectaron Que Nos Cuentan Que Son Nuevas Les Voy A Mostrar Acá Voy A Dejar Acá Mis Unicornios Y Voy A Traer De Acá De Mi Silla Los Cojines Que Tiene Las Mechitas Y Este Que Es Para Una Niña Entonces Si Le Colocamos Las Florecitas Si Tienen Acá Las Florecitas Este Es Un Cojín Para La Cama Y Este Hicimos Hicimos Uno De Estos En Azul Para Niño Hicimos Uno Rosado Pero El Terminamos Con 157 Personas Agradecemos Enormemente A Todas Las Personas Que Nos Acompañaron A Todas Las Personas Que Estuvieron Acá A Todos Por Sus Mensajes Ahoritica Me Pongo Y Leo Uno Por Uno Los Mensajes Un Abrazo A Todos Y A Todas Que Estén Muy Bien